No nos vamos a cansar de decir que hechos como este nos deben servir de reflexión, porque así como México, nuestro país también está ubicado en una zona altamente sísmica, y por eso es que estamos con dos representantes de instituciones muy importantes cuando se trata de terremotos y también de tsunamis, porque eso también se nos puede venir. El ingeniero Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, nos acompaña, y también el capitán de Fragata, Luis Castañeda, jefe del Departamento Oceanográfico de la Dirección de Hidrografía y Navegación, a quien le damos la bienvenida a ambos. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Algo, ingeniero, permítame empezar con usted, que nos llama la atención es el sistema de alerta, porque muchas personas dicen, ¿cómo no podemos enterarnos de esto con tanta tecnología? Y hemos visto otros ejemplos en otros países como Japón y México. No en esta oportunidad, sabemos que no ha funcionado por un tema de ubicación, pero sí en el terremoto anterior, en el que estuvieron hasta un minuto para poder ponerse a buen recaudo. ¿Esto puede aplicarse en nuestro país? Mire, hay que entender la parte técnica de todo este procedimiento. En México, podríamos decir que la Ciudad de México es la única ciudad en el mundo donde este sistema funciona con éxito. ¿Por qué? Y usted ya lo ha mencionado, la Ciudad de México está a 400 kilómetros de la zona de costa donde ocurren los grandes terremotos en México. Un terremoto que ocurre en costa, sea frente a la zona costera, para llegar a la Ciudad de México tiene que recorrer 400 kilómetros más o menos. En tiempo es del orden de los 50 a 55 segundos, que es el tiempo que uno puede tener para avisarles que va a llegar un sismo. En el caso nuestro en Lima, Lima Metropolitana, está en plena costa. Es decir, que el sensor que pongamos en costa nos va a dar la alerta en el preciso momento que también el sismo está actuando en la Ciudad de Lima. Algo similar a lo que ha pasado el día de ayer en México. Sonaba la alerta, pero también el sismo ya estaba ahí generando el daño que hemos percibido. Pero este sistema de alertas para Lima no podría tener éxito, entre comillas, pero sí podría servir para la ciudad de Ica, para la ciudad de Piura, que podríamos a ellos alertarles de que una onda sísmica está por llegar. Pero a esas distancias, lo que llamamos terremoto, en el término común que utilizamos, ya sería un pequeño temblor en esas zonas. O sea que hay que entender el método del procedimiento para saber realmente qué tan aplicable puede ser para el Perú. Pero como Estado y como institución no podemos quedarnos un poco ajeno a todo este avance de tecnología. Nosotros ya hemos venido trabajando ya, junto con la Dirección de Energía de la Mañana de la Guerra del Perú, con INDECI. Tenemos una reunión adicional este lunes en el DHN para tratar de ganarle pocos segundos y poder alertar a la población. Entonces tenemos la intención de colocar estaciones, sensores en algunas islas que están alejadas de la costa, lo cual nos puede dar segundos. Pero también hay que ver qué tan valiosos pueden ser 8 segundos, 10 segundos para Lima Metropolitana. Entonces tiene que ir de la mano con un trabajo de educación. La alerta que ha funcionado en México, eso no es una alerta que ha sido de un día para el otro. Ha tomado más de un año comenzar a hacer todas las pruebas necesarias y también trabajar con la población para que entienda el manejo de estas bocinas, de estas sirenas. No todas las alertas van a ser exitosas, eso también tienen que entenderlo. Hay mucha responsabilidad en todo esto, pero estamos trabajando en eso de manera conjunta. Por supuesto, porque de nada sirve avisarle a la población 10 segundos, un minuto antes y la gente no está preparada para reaccionar. Y justamente aprovechando también la presencia aquí del señor Castañeda, nuestra ciudad también es vulnerable porque estamos muy cerca al mar. Y ya se ha dicho también que un sismo de magnitud superior a 7 nos va a traer de todas maneras un maretazo. ¿Qué podría ocurrir con localidades que están muy, muy cerca al mar? ¿Con el Callao, por ejemplo, o con otros puertos? Pamela, muchas gracias por la invitación a nombre de la Marina de Guerra del Perú. Nosotros, como institución del Estado y representantes de todo el monitoreo oceanográfico, estamos siempre alerta de lo que pasa en nuestro mar. Ahora, lo que podría ocurrir por un sismo es, a consecuencia de un gran sismo, un tsunami. Por eso tenemos diferentes herramientas. Está la herramienta de las cartas de inundación, por ejemplo, que son elaboradas por la Marina de Guerra del Perú con colaboración de INDECI también. Estas cartas de inundación nos van a mostrar si es que estamos en la zona vulnerable, es decir, en la zona inundable, y cuáles son las rutas de evacuación. Y también algunos refugios a los cuales podríamos acudir en caso de emergencia. Tenemos esa herramienta, también tenemos la herramienta del aplicativo, que es un aplicativo que hemos desarrollado ya en el 2016, se lanzó. ¿Para celulares? Así es, es un aplicativo para celulares. ¿Para Android y para Apple? Para Android y para Apple. Ya, y se busca en las tiendas de las mismas compañías gratuitamente. Sí, lo puede descargar usted de manera gratuita. ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama MGP Tsunamis, MGP de Marina de Guerra del Perú. Esta herramienta, ¿qué es lo que le va a indicar? Le va a indicar si es que usted... Ahí está, justamente para nuestros amigos de todo el Perú, en realidad, porque en cualquier momento alguien podría estar en estas zonas vulnerables cuando ocurra la desgracia y hay que saber exactamente qué hacer, ¿no? Así es. Esta herramienta nos permite saber si estamos dentro de la zona inundable y las rutas de evacuación. Nos reporta también los sismos. Si es que se ha presentado un sismo, si es que es un sismo nacional, es el Instituto Geofísico del Perú quien nos va a dar la información de los parámetros del sismo. Se presentan en este aplicativo, también en nuestra página web, también en las redes sociales, en el Facebook, en la Dirección de Higrafía y Navegación, en el Twitter. Y de esa manera podemos establecer una comunicación directa, prácticamente, con el usuario. Claro. Ahora, señor Tavera, nos sorprendió mucho ver en imágenes ayer que, por ejemplo, la Ciudad de México es tan grande, tan altamente poblada, con muchos edificios, pero algunos caían y otros no. ¿Esto por qué es? Bueno, hay que entender algo muy importante. El sismo de 1985 dejó muchísimas lecciones para la Ciudad de México y a la vez también fue el inicio de lo que hoy en día llamamos la ingeniería de construcción. O sea, ahí se aprendió muchísimo. Se entendió que los suelos que no son muy compactos amplifican las ondas y que hay que construir de una manera adecuada para cada tipo de suelo. Entonces, obviamente, dependiendo de la ubicación del sismo, también es el comportamiento de las ondas sísmicas. Habría que ver hasta qué punto las viviendas que han colapsado eran, cuál es su edad de antigüedad o cómo fue diseñada o construida. Los edificios que no han colapsado probablemente sean los que se han construido después del año 85 con las nuevas normativas que se han aplicado en México. Pero obviamente eso también muestra el hecho de que un país que aprende de lo que le sucede puede reducir su vulnerabilidad o su riesgo para el siguiente evento catastrófico que pueda ocurrir. Nosotros hemos sido testigos de lo que ha pasado en Pisco hace poco, hace 10 años probablemente, y realmente no hemos aprendido mucho. Creo yo, y temo no equivocarme, de que la población peruana ya olvidó que hubo un sismo en Pisco 2007, ya olvidó que hubo un sismo en Lima, en Arequipa del 2001, y tenemos la costumbre de reaccionar después de un sismo como si fuera la primera vez que ocurre en el mundo o que ocurre en nuestro país. Y eso no es cierto. Como usted ha mencionado, México y Perú estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico. Vamos a tener sismos siempre. Eso no se va a detener, no va a cambiar la historia. Solamente la idea es que cada periodo de tiempo vamos a tener sismos de magnitudes importantes, que obviamente son los que afectan a las ciudades, y no estamos nosotros libres de eso. Eso se ha hablado bastante en el caso del Perú. Y eso nos obliga a una cultura de prevención siempre, en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio. ¿Cómo tendríamos que prepararnos? Las familias que nos están viendo en este momento, señor Castaneda, ¿qué deberían hacer, si es que nunca han hecho nada, por prevenir su forma de actuar ante un sismo? Ante un sismo y a consecuencia de tsunami, uno tiene que tener identificados las rutas de evacuación y los refugios. Y también tiene que entender que, ante la ocurrencia de un sismo muy fuerte en la costa, cae la posibilidad de que haya un tsunami y que no es necesario que exista una alarma que le va a dar este INDESI a la población. Nosotros nos comunicamos directamente con INDESI y lanzamos una alarma cuando va a existir un tsunami. Sin embargo, si es que usted está en una zona costera y siente que no ha podido mantenerse en pie durante el sismo, que lo ha identificado como un sismo de magnitud muy grande, lo mejor es alejarse de la zona costera. Si es que usted no tiene posibilidad de alejarse, pues vaya a un lugar elevado a que pueda confirmarse si es que ha habido una alerta, una alarma o simplemente una información de que puede haber un tsunami. Pero no esperar a que la autoridad le diga evacúa, sino tomar el mismo sismo como ya una alarma. Así es, porque efectivamente... ¿Y en cuánto tiempo, si es que se va a presentar un tsunami después de un fuerte sismo, este podría llegar? Bueno, eso depende mucho del epicentro del sismo. Si es que es un sismo de origen cercano, por ejemplo, si es que el sismo ocurrió frente al Callao, va a demorar entre 18 a 20 minutos en llegar la ola. Si es que es un sismo de origen lejano como el que ocurrió en México, pues demoró algo de 3 horas y 45 minutos en arribar una ola de tsunami. Claro que se informó y se lanzó una alerta de tsunami acerca de la ola que iba a llegar de 25 centímetros. Pero llegó, se simuló el sismo en la Dirección de Geografía y Naveación en el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis y se corroboró con nuestro sistema de mariógrafos que tenemos a lo largo del litoral peruano y también con las capitanías. Entonces, se corroboró que los cálculos habían sido correctos y que llegó una ola de esa naturaleza, ¿no? De 25 centímetros a las 3 horas y 45 minutos. Claro. Señor Tavera, usted ha mencionado algo muy importante que es la consistencia del suelo. Y nuestro país en general tiene consistencias bastante variables, ¿no? Justo tenemos una animación para mostrarles en Lima cuáles serían las zonas más vulnerables. Ahí lo podemos ver. Es un mapa que nos muestra justamente, ahí está. Este mapa se acerca a Lima y nos va a mostrar y justamente nos podría comentar también el ingeniero Tavera. Ventanilla es una zona vulnerable porque tiene muchos arenales. El Rimac también porque muchas de las viviendas son antiguas, están construidas de quincha y adobe, ¿no? Barrios Altos, por la misma razón, también hay viviendas muy antiguas. El mapa también nos muestra otra zona vulnerable como el Agustino. Y ojo, en estas zonas también hay muchas viviendas que están construidas sobre los cerros y ya hemos visto que hasta la lluvia hace que estos cerros colapsen. Ville, El Salvador, que también es un arenal. Muchas de estas zonas tienen construcciones también precarias, informales, y el cercado de Lima también es vulnerable. Y por supuesto, ya lo habíamos conversado, también el cercado del Callao. Y La Punta también, por supuesto. Ahí están. Son algunos de los focos y no estamos considerando allí otros lugares como Carabahillo y San Juan del Urigancho, por ejemplo, que también tienen viviendas que lamentablemente, ingeniero Tavera, están construidas de manera informal, ¿no? Mire, en realidad, cuando uno habla de vulnerabilidad de una ciudad, hay dos parámetros básicos, o tres probablemente, que consideran la calidad de los suelos que usted lo ha mencionado. En la zona costera tenemos los suelos de arena con componentes de agua subterránea que cuando ocurre el cimo simplemente el agua comienza a fluir hacia la superficie y se produce lo que llamamos la ecuación de suelos, ¿no? Un poquito más adentro, usted lo ha mencionado, Villa Salvador es crítico, y lo más crítico de Villa Salvador es lo que llamamos lomo de corvina, ¿no? Que es una parte realmente que está pintada de rojo, ¿no? En este momento. Y ya conforme uno se va al interior, se encuentra con todas las viviendas que están sobre los suelos de la ribera de los ríos, los suelos que están sobre las quebradas, en la parte baja de los cerros. Si hablamos de punto de vista estructural, entonces ya comenzamos a ver las viviendas antiguas, como usted ha mencionado, la parte histórica del Callao, de Lima, del Rima, ¿no? Todos los distritos que han crecido después del año 74, que fue el último cimo importante en Lima, las construcciones son autoconstruidas, sin ningún tipo de ayuda ni normativa, ¿no? Y hoy en día estamos viendo cómo los cerros están siendo invadidos sin ningún tipo de criterio ni conocimientos del suelo ni por el riesgo, ¿no? Y si a esto le sumamos el nivel de cultura de la población, que es lo que nos lleva a este crecimiento desordenado, pues realmente estamos, como Lima, estamos en una ciudad de alto riesgo si ocurriera un siglo importante. Entonces, recapitulamos, son suelos, son las estructuras y la cultura de las personas. La cultura de las personas. Ahora, ¿qué le podríamos recomendar, por ejemplo, a nuestros amigos pescadores artesanales? Porque imaginamos que una situación como esta también afecta las mareas y también afecta el comportamiento del recurso marino. Sí, casualmente le doy un ejemplo, ¿no? Lo ocurrió en Pisco, en el 2007. En el 2007 murió mucha gente, casi 500 personas, más fue por el sismo que por el tsunami. Por el tsunami fallecieron tres. Sí. ¿Eso se debe a qué? A que los pescadores y los hombres de mar que ya tienen contacto con su medio, pues están adiestrados o están preparados para afrontar este tipo de situación. ¿Cómo? Sabiendo las rutas de evacuación y teniendo muy presente de que si se retira el mar es porque va a regresar con fuerza después del sismo. Entonces, ellos tomaron como alerta el mismo sismo, lo corroboraron en sitio cuando se retiró el mar y ya estaban evacuando. Entonces, la idea es que estén siempre informados de la ruta de evacuación, estén siempre en contacto con la autoridad local. En todo el litoral peruano hay capitanes de puerto a cargo de ciertas áreas y son ellos los que están dando constantes charlas acerca de tsunamis en coordinación con la Dirección de Biografía y Navegación. Entonces, yo les pediría que asistan a estas charlas. Nosotros siempre vamos a todo el litoral peruano dando charlas e informando cuáles son las herramientas, cómo acceder a las páginas web, cómo acceder a los aplicativos, cómo identificar sus rutas de evacuación. Asistan a estas charlas y tenganlo presente para cuando suceda este evento estén preparados. Y no se arriesguen a ingresar. Y es algo que a veces hemos visto también que deportistas hacen, ¿no? Buscando la mejor ola, porque quizás en estos momentos en el que el mar está un poco movido, justo se presentan estas olas que ellos están buscando con desesperación y lamentablemente ponen en riesgo sus vidas. Es correcto. Es mejor estar este informado y hacerle caso a la autoridad local. Si es que la autoridad local, en este caso un capitán de puerto, cierra la actividad en el puerto, no es porque él lo desee así. Es porque tiene las herramientas necesarias para tomar esa decisión y su finalidad es proteger la vida del ser humano. Ahora, ingeniero Tavera, es verdad que hay mucha autoconstrucción en nuestro país, hay muchas casas que hemos visto están construidas en zonas bastante riesgosas, pero hay familias que están viviendo en ese lugar. ¿A ellos qué se les puede decir? ¿Hay formas de reforzar estas viviendas para que al menos se mantengan en pie durante un sismo y no se conviertan en trampas mortales para las familias? Bueno, hemos hablado de cultura de prevención y yo creo que la cultura debe empezar primero por conocer el peligro, ¿no? Mire, hemos tenido simulacros que realmente la evaluación final es de que no toda la población participa y eso es una irresponsabilidad bastante grande. Este 13 de octubre hay un simulacro. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es de que por lo menos cada padre de familia participe de este simulacro y lo que aprendan en el simulacro regrese a su vivienda, lo aplique con su familia, dialogue con su familia, revisen en un conjunto su vivienda y traten de ensayar cuantos simulacros puedan de manera individual. En este momento que Lima está construida probablemente sea ya la única herramienta que nos quede. Practicar, practicar y practicar hasta que podamos tener resultados de poder salir en el mínimo tiempo que tengamos a campo abierto o tomar inmediatamente posesión de las zonas más seguras de cada vivienda. Créame que en este momento, repito, Lima ya está construida. Probablemente es lo único que nos queda hacer y tratar siempre de cualquier crecimiento de la ciudad, tratar de hacerlo con la ayuda técnica que es muy importante. Claro, ahora lo único que nos queda es la cultura, en realidad. Exactamente. La cultura de prevención. Y parte de esa cultura de prevención, señor Castañeda, es contar con la mochila de emergencia, la famosa mochila de emergencia que hasta el cansancio se nos repite que debemos tener en nuestra casa a la mano cuando sucede este tipo de emergencia. ¿Cómo debe ser esta mochila? ¿Qué debería contener? Bueno, debe tener lo necesario para afrontar la emergencia que básicamente sería tener una linterna, pilas de repuesto, encendedor, algo de abrigo, una muda de ropa, agua, algo de alimentos, puede ser barra de chocolate o cereales, una radio a pilas que es importante, un silbato, en caso de que usted se quede atrapada pues podría utilizarlo para que lo ubiquen con mayor facilidad, algo de primeros auxilios, alcohol, gasa y casualmente nosotros queríamos regalarle también una mochila para que la gente también tome conciencia. Ah, perfecto. Este es de la Marina R del Perú. Ahora, es interesante el color, ¿no? Sí, es un color vistoso. Porque son colores brillantes, vistosos que a la distancia, en caso de una persona se quede atrapada va a ser fácilmente identificable, ¿no? Sí, esto permite que sea identificado más fácilmente, ¿no? Y facilita la ayuda a los rescatistas. La labor de los rescatistas. Ahora, ¿debe ser una mochila por miembro de familia o una mochila que tenga el jefe del hogar o jefa del hogar y se repartan luego las cosas entre diferentes miembros? Bueno, podría ser más de dos siempre y cuando, este... porque cae la posibilidad de que usted tenga una mochila para toda la familia y se vuelva muy pesada. Entonces, lo mejor es que uno tenga una mochila ligera de tal manera que le permita su libre desplazamiento. Y ocurrida la emergencia, Ingeniero Tavera, lo importante es buscar lugares en donde uno pueda sentirse a salvo, en nuestra ciudad. Estos lugares, ¿cuáles vendrían a ser? ¿Qué zonas, ya ocurrida una desgracia, se convierten en zonas seguras? Bueno, en realidad, el INDESI ya ha presentado mapas de puntos de reencuentro post-evento, entonces yo creo que habría que analizar con bastante cuidado estos mapas para tomar confianza, tomar conocimiento, para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos y qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Por eso repito, ¿no? Es muy importante que todos participen en este simulacro que va a haber el 13 de octubre, ¿no? Entonces, espero que los amigos de Defensa Civil, pues, puedan disponer toda la información que se necesita para que la población tenga conocimiento. Y estos lugares que están designados por INDESI son por lo general zonas de espacio abierto, ¿no? Que pueden ser estadios, Tengo entendido que son colegios abiertos, parques y básicamente esas áreas, ¿no? Entonces, la idea simplemente es identificarlos, ¿no? Probablemente muchas personas no saben dónde están ubicadas, en sus propios distritos o en sus propias áreas de vivencia, ¿no? Entonces, es una responsabilidad que también tenemos que asumir de identificar estos sitios que al final van a ser bastante importantes para todos. Exacto, es una responsabilidad de cada jefe de hogar, ¿no? Identificar estos lugares, ¿sí? Sí, es correcto. Y es más, este... El sistema de alerta nacional de tsunamis está conformado por las tres instituciones que son el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil y la Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Geografía y Navegación. El INDESI nos informa de los puntos que ha ubicado como zonas de refugio y estas zonas de refugio las graficamos en las cartas de inundación. Pueden descargarse de manera gratuita las cartas de inundación de nuestra página web y tener presente de que en caso de que ocurra un evento trágico, pues, dónde ir y cómo, ¿no? Porque también tiene las rutas de evacuación que han sido evaluadas por INDESI. El Callao quizás es, bueno, efectivamente es una de las zonas más vulnerables de nuestra ciudad, pero también se admira mucho que justamente porque saben eso sus ciudadanos están como que más conscientes y más preparados en la punta, en el cercado del Callao, saben exactamente a dónde tienen que ir e incluso tengo entendido que hay edificios particulares de viviendas que abren sus puertas porque saben que son lugares a donde tienen que acudir la gente a protegerse en caso de un tsunami. Bueno, yo le comento por ejemplo el caso particular del Callao, han sido identificados puntos de refugio como este, el Yahuahuaca, está también el Hospital Carrión este, y los diferentes colegios que están en esa zona, que es una zona que está más allá o lejos de la zona inundable. Sin embargo, hay algunos refugios que están dentro de la zona inundable que facilitan la evacuación vertical. Así es. Estos edificios están básicamente el edificio de la Escuela Naval del Perú, que es un edificio que puede albergar esta gran cantidad de gente. Igual este el de la SUNAT, en caso de que ocurra un sismo de origen cercano y no de tiempo para evacuar o alejarse de la zona inundable, están estos puntos para que puedan ser utilizados por el poblador y se pueda poner este asalto. Ingeniero Tavera, hablemos de qué es lo que una persona tiene que hacer. Ya hemos hablado de lo que se tiene que hacer antes, que son todas las medidas de prevención, identificar cuáles son los lugares vulnerables de nuestro hogar, de nuestro colegio, pero qué se hace durante el movimiento. Porque muchas personas tienden a correr inmediatamente, otras que se quedan esperando que vaya a pasar, pero qué es lo que deberíamos hacer. Eso va a depender mucho del momento en donde uno se encuentre. Si ponemos como ejemplo una vivienda, obviamente si una persona está en un primer piso debería tratar de salir lo más pronto posible a campo abierto. Si se está segundo piso hacia arriba, desde ya tiene que haber identificado dónde están las columnas más seguras o más rígidas de la estructura y en su momento del sismo pues simplemente apoyarse a estas columnas y esperar que pase el evento principal. Y luego tratar de evacuar con las réplicas, teniendo cuidado con las réplicas, pero tratar de evacuar. Hay muchos consejos que se han dado sobre el tema de apoyarse en las zonas de ascensores porque obviamente son estructuras muy rígidas que le van a dar cierto tipo de seguridad a que no se produzca colapso. Entonces, toda esta información está disponible en instituciones como la nuestra, como el DHN o como INDECI, donde realmente la población puede tomar conocimiento. A veces prestamos del tiempo a unas actividades que son ajenas a lo que realmente nos puede ayudar a supervivir con un sismo de estas características. Vamos a continuar con más. Estamos justamente con el ingeniero Hernando Tavera del IGP y también con el capitán de Fragata Luis Castañeda del Departamento de Oceanografía de la Dirección de Hidrografía y Navegación. Pero antes les contamos que la Tierra sigue temblando y los sismos también están continuando registrándose en nuestro país. Y en menos de 24 horas tres movimientos telúricos sacudieron Arequipa. Estamos viendo imágenes por supuesto de estas cámaras de seguridad que registran los movimientos. Hay que tener mucho cuidado entonces el día de ayer también otro sismo de regular intensidad se sintió en la ciudad de Ica a las 7 y 16 de la noche. El Instituto Geofísico del Perú reportó que el movimiento telúrico fue de magnitud 4,2 el epicentro de este sismo se ubicó a 96 kilómetros al sureste de Ica y tuvo una profundidad de 22 kilómetros y no se han registrado hasta el momento Defensa Civil no ha informado sobre pérdidas materiales ni humanas. Bien, continuamos con más y hay algo interesante que habría que recalcar Ingeniero Tavera y es que ya no se está utilizando la escala de Richter como la utilizábamos antes, ahora vemos que se habla de magnitud ¿esto por qué es? No, mire, hay que entender que la escala de Richter empezó en los años 55 aproximadamente cuando la información del registro de los sismos se tenía en papel entonces simplemente en el papel había un estilete que dibujaba en el papel el registro del terremoto y era válido para ese tipo de escala la escala de Richter es más que todo conocida como escala de magnitud local porque solamente sirve para distancias muy cortas pero cuando el sismo es muy grande en realidad esta escala ya queda muy pequeña para estos sismos entonces a partir de los años 80 ya cuando empiezan los instrumentos digitales que comienzan a darme una información más precisa sobre el tamaño de los sismos sobre los procesos de ruptura de los sismos entonces se crea una nueva escala que se llama la escala magnitud momento magnitud momento solamente es válida para sismos de magnitud mayores a 6.5 o al revés la escala de Richter solamente nos puede dar valores hasta sismos de magnitud 6.5 por encima de ese valor entra la escala de magnitud momento que nos permite cuantificar con mayor precisión la cantidad de energía que se libera y el tamaño del sismo que interesante y en el caso de los tsunamis ¿cómo se catalogan? Bueno nosotros hacemos el cálculo en base al parámetro del sismo y también usamos la escala magnitud momento básicamente lo que el parámetro que informamos a INDECI y a la población en general es la altura de la ola y el tiempo de arribo cabe la posibilidad de que un sismo genere una ola pequeña como el que fue reportado en México sin embargo la ola por ejemplo de Pisco fue en algunas regiones de Pisco fue hasta de 8 metros 8 metros sí eso causó mucha destrucción en la costa y no solo eso nosotros muy aparte de la alerta y la alarma que se emite por tsunami también hacemos un reporte post tsunami analizando hasta donde inundó si es que nuestros cálculos fueron los correctos y recalibrando nuestros modelos numéricos porque tenemos modelos numéricos para la propagación de la ola entonces son estos instrumentos lo que nos permiten evaluarnos a nosotros mismos bien vamos a continuar con más información y yo los invito a ver justamente el siguiente informe porque nuestro país es altamente vulnerable lo hemos dicho y hay muchas estructuras como hospitales colegios e incluso las principales sedes del estado que corren el riesgo de colapsar ante un fuerte terremoto vamos a verlo ante un terremoto muy pocas estructuras en lima quedarían en pie se ha preguntado acaso si el edificio donde vive es el más seguro ante un sismo o quizás si se interna en un hospital es la muerte más segura ante un sismo de alta intensidad según los últimos estudios de la universidad nacional de ingeniería la mayoría de hospitales edificios hasta los puentes de alto tránsito vehicular colapsarían si ocurriría un terremoto los más de 90 años de historia del hospital arzobispo loaiza pareciera desmoronarse algunos pabellones ya ni se pueden habitar mientras que otros están rajados o descascarados pero dan su último suspiro en pro de la salud de los peruanos una infraestructura una reparación un mantenimiento yo creo que considero que deben de reforzarlo o de lo contrario derribarlo todo y hacer un hospital nuevo moderno así también representa un peligro el hospital Rebagliati parte del hospital 12 de mayo y el hospital Carrión del Callao lo que se necesita también es renovar y reforzar los hospitales existentes en tanto si cree vivir en la mole más segura de fierro y de concreto con la mejor vista de Lima podría equivocarse sabía que la vida útil de un edificio es de alrededor de 40 años luego tendría que ser reforzado hay un edificio también del Poder Judicial que tiene ya sus 25 años en la avenida Arequipa que dejó se quedó en construcción solamente se usan creo que 4 pisos este edificio de 10 pisos del Poder Judicial estaría mal estructurado sin embargo se utilizan los primeros pisos es peligroso para para el Poder Judicial claro el Poder Judicial y las personas que trabajan acá incluso hasta los trausentes que pasan por acá ¿no? de un terremoto eso se cae claro o puede venir así o puede venir para si es que hay personas que se trabajan abajo de estos pisos mencionados de hecho que sí pueden pasar algún tipo de catástrofe poco se ha avanzado en proyectos de construcción antisísmica en Lima o conciencia ante un posible desastre pues Lima se ha expandido a tal punto que hoy las construcciones en las laderas de cerros conocidas como asentamientos humanos son una alerta roja sin embargo se ha dejado en el olvido a puentes que fueron en su época los más resistentes vías terrestres por las que se transita y que hoy se caen a pedazos esta rajadura es la que tiene en este momento este puente Atocongo que tiene más de 60 años que según la Universidad Nacional de Ingeniería podría colapsar ante cualquier sismo se traban ahí arriba se siente que se mueve se siente peligroso ¿cómo? ¿relatan? Búyos o sea pasan al chocar al buye y que toda la gente se comienza a correr toda la gente ¿cuánto pasa? ¿se puede? ¿está mal? ¿se puede venir abajo? está agrietado corroído y se tambalea a cada paso de un vehículo es solo un ejemplo de puentes que necesitan un urgente mantenimiento ya datan de la segunda guerra mundial ¿no? y eso se ha usado en muchos lugares de la Panamericana frente a las costas de Lima no ha sucedido un sismo con magnitud mayor a 8 desde 1746 a pesar de los esfuerzos realizados estamos preparados para afrontar lo que podría convertirse en la mayor catástrofe ocurrida en la historia de la capital y de todo el país por lo menos podemos tener cierta tranquilidad de que un grupo de ingenieros del centro peruano-japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres sísmit trabaja para prevenir los efectos de un devastador terremoto bueno continuamos con el comandante Castañeda para hablar de lo que podría ocurrir en nuestra ciudad en caso de un sismo y un tsunami y ya hemos visto que efectivamente al estar tan cerca del mar hay zonas que se van a inundar de todas maneras en caso de producirse un tsunami y hay que estar preparados hay que conocer cuáles son las zonas de evacuación a donde podríamos ir nosotros en caso de enfrentar una emergencia como esta y hay que tener información y comandante usted me estaba mostrando la folletería que ha preparado la marina que está diseñada especialmente para los niños porque quizás son los niños los que se preocupan más por estas cosas y son los que proporcionan el interés que necesitan también sus papás para poder actuar ante una emergencia así es tenemos información direccionada para los niños justamente sabiendo que los niños a veces son mucho más exigentes con sus padres cuando tienen la información a la mano este es un folleto muy didáctico y muy específico para los niños Farito nos enseña y claro ahí tenemos con algunos dibujos ahora esta folletería está disponible en donde está en nuestra página web nuestra página web es www.dhn.mil.pe y este cada vez que nosotros vamos al litoral peruano dando charlas lo repartimos gratuitamente a todos los que asistan a las charlas de tsunami que son a lo largo de todo el litoral constantemente lo hacemos no es que esto sea un tema nuevo para nosotros nosotros lo venimos haciendo desde hace muchos años incluso venimos imprimiendo revistas lo que si hacemos es ir innovando ir actualizando por ejemplo nos encontramos en un periodo de constante actualización de nuestro aplicativo el aplicativo ya lo teníamos desde el año 2016 sin embargo siempre es bueno actualizarlo si y justo aquí si me ayudas también Paul nuevamente yo ya me he descargado la aplicación aquí en mi celular ¿no? y me muestra el lugar exacto en el que me encuentro ¿no? acá lo voy a abrir un poquito más y me muestra la zona inundable más cercana a la zona en la que me encuentro ¿no? y aquí es esta raya roja que está justamente en la costa verde y ahí me explica también en la leyenda donde es una zona inundable ante un tsunami ¿no? que puede generar un evento sísmico de una magnitud superior a 8 y cuál es la zona que genera tsunami en una en un sismo mayor a 9 ¿no? y la coloración a mí me indica justamente si es más o menos peligroso y claro acá se aguanta porque la costa verde ustedes saben está en el acantilado y digamos hay protección pero imaginamos que las personas que abren el aplicativo que se encuentran en zonas mucho más vulnerables por ejemplo en el callao la punta van a saber exactamente cuáles son las zonas y ahí claro lo puede mostrar ahí lo tiene el comandante ahí está ahí se ve el callao esta es la del callao y la punta que es este claramente se ve que hay una zona en rosado que es una simulación de un sismo de 8.5 grados la zona inundable por 8.5 grados y la zona roja es por 9 una simulación es decir hasta donde llegaría el agua así es en esta aplicación usted se puede dar cuenta también de los refugios y este de la evacuación vertical de la que le hablaba ¿no? está este la escuela naval del Perú por ejemplo ahora usted hablaba de la información que se va actualizando constantemente y estamos a puertas de realizarse un censo nacional y la información que el estado va a recabar va a ser sumamente importante porque vamos a saber exactamente cuántas personas viven en dónde y eso va a servir justamente para poder planificar mejor las estrategias es correcto como le mencionaba nosotros tenemos un plan cartográfico para seguir elaborando nuestras cartas de inundación ahora las cartas de inundación se basan en criterios ¿cuál es nuestro criterio? es uno de los criterios es la cantidad de población costera y al tener información actualizada de la cantidad de población costera podemos darle prioridad a ese sector entonces uno de los criterios es la cantidad de población y eso solo lo podemos saber si es que participan del censo y si es que este tenemos los números veraz también de esa manera podemos reajustar el plan cartográfico y modificar las prioridades pero una de las de los considerandos es la población otro considerando es el silencio sísmico es decir hace cuánto tiempo que no ha habido un gran sismo en qué zonas son más de 250 años tengo entendido que en Lima hay silencio sísmico en el área de Cañete hasta Guarme hay silencio sísmico en el norte hay un silencio sísmico por la libertad Lambayeque en el sur de Hilo Arica hay otro silencio sísmico también comandante yo le pido por favor que nos espere unos minutitos más porque tenemos que hacer una pausa muy chiquitita que nos espere